Y así pasan los días Y yo sigo esperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Siempre que te pregunto Si algún amor me escondes Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo sigo esperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? 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 Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás